Esta es una canción del señor Adolfo Miguel Morales, por favor cántela con nosotros, ¿ok? Muy fuerte, les escucho. Esta es una canción del señor Adolfo Miguel Morales, por favor cántela con nosotros, ¿ok? La canción del señor Adolfo Miguel Morales, por favor cántela con nosotros, ¿ok? La canción del señor Adolfo Miguel Morales, por favor cántela con nosotros, ¿ok? La canción del señor Adolfo Miguel Morales, por favor cántela con nosotros, ¿ok? La canción del señor Adolfo Miguel Morales, por favor cántela con nosotros, ¿ok? ¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que recordarás ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? Dice Esta noche es fantasía Y esta luna brilla, brilla Pero me faltas en la compañía Al salir de la ciudad Allá debemos olvidar Vamos, iremos a escuchar bien fuerte. ¿Qué vas a hacer esta noche? 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 Gracias por ver el video.